Buenos días, gracias por estar en sintonía con nosotros en esta hermosa mañana. Hoy es martes y estamos contando a veintiocho de mayo. Ya el mes está en la recta final. Ya ustedes saben, señores, ya casi, casi, se está yendo para el mes. Ya estamos casi en diciembre. Podemos irnos preparando. Sí, ya octubre. En octubre, ya diciembre está ahí a la vuelta de mes. En agosto, ya. Podemos irnos preparando. ¿Verdad que sí? Para que pueda durar un poquito más. Señores, no es mentira lo que estamos hablando. Esto va rápido. De verdad que sí. Ahorita estábamos en diciembre hablando de unos pagos y mire ya por dónde va la cosa. Así es que les exhortamos que continúen en sintonía con nosotros, ya que en el día de hoy tenemos muchas informaciones de interés para todos ustedes. Buenos días, Teranta. ¿Cómo está usted? Buenos días, mi amiga Nancy. Aquí y es como dicen los viejos de aquel entonces, de que mayo nunca se iba en blanco y al parecer es cierto, siempre, no, 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 siempre tira su agua. Es que ese mes que yo nací, nació esta. Ah, bueno. Tiene que llover, señores. No, y también de la madre. Usted bendecida por muchos, por muchos lados, porque es madre y también nació en mayo. Es decir, que por eso somos aguaceros. Ojalá que no vengan todos esos ventarrones. Y se arruinen el asunto, de que la gente de mayo suele ser al grande, porque duele mucho, ¿verdad? Sí. No, no, no ocurrió conmigo. Señores, vamos a leer la palabra de Dios. Adelante, señor director. Evangelio del día. La epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Capítulo 8. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es viva y paz. Amén. Qué interesante estas palabras, en la mañana cae la palabra de Dios, en esta mañana agradable, una temperatura agradable, y un iniciar el espacio leyendo la palabra de Dios. Debemos siempre de creerle a Dios, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, señores. Vamos a ver historia dominicana al día. 28 de mayo de 1866, Buenaventura Báez renuncia a la presidencia. Un día como hoy en 1866, Buenaventura Báez se dio obligado a renunciar a la presidencia de la república debido a la promovible presión ejercida por los jueces del Partido Azul. Estos habían estado combatiendo a Báez desde que él tomó el poder en octubre de 1865, y al derrocarlo formaron un triunvirato, integrado por Gregorio Ligerón, Federico de Jesús García y Pedro Antonio Finanjero. En frente del mismo mes, crearían una junta auxiliar para aprender los asuntos del Estado. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, le recordamos un día como hoy. Bien, señor, estuvimos viendo historia dominicana al día. Vámonos, señor director, con ese clima acogedor. Por cierto, anoche amanecieron mucha gente bastante acurruscada, ahí tranquilito. Se arreglaron muchos matrimonios que estaban separados y ya ustedes saben. Vámonos a dedicarle a cada uno de ustedes los titulares de La Romana al Día. Bueno, tenemos un problemita técnico, señor, con los titulares. Vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con las informaciones al día. Bien, señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros y vamos a iniciar con la primera información. Y es que imponen garantía económica y el pago de cien mil pesos al señor Vinciades Contanzo Vidal por invadir terrenos de la familia Fulgol y del central Romana. Vamos a ver. Así es, muchísimas gracias. Una garantía económica de cien mil pesos y visita periódica. La oficina de atención permanente le impuso. Ha nombrado comisario Constanzo, mejor conocido como Vidal, y a dos acompañantes más. Bueno, lo primero es que nosotros, una acción de justicia, conforme nos pidió toda la comunidad de Villahermosa, estamos en presencia de un líder comunitario, de un hombre que ha llevado la bandera de lo que es el cultivo de las tierras en el municipio de Villahermosa. Me refiero al señor Vidal. Un hombre que se ha defendido en muchas ocasiones el pan de su familia para dar eso a otros. Lamentablemente tenemos un proceso con la familia Fulgol durante 13 años en los tribunales. Que dicho sea el paso, la última audiencia de dos semanas, los Fulgol luego ya, de ver que no tienen la razón, han decidido ese proceso. Sin embargo, con una querella camuflajeada, sin ningún tipo de fundamento, un ministerio público que se preste y que le hace el juego a una acción descabellada, desnaturalizada, sin objeto, sin formulación precisa de cargo. Es lamentable que se presten los colegas hacer campañas políticas en medio de un proceso judicial, diciendo, alegando cosas que no son. Esa no es la realidad. Lo primero es que ellos no están en litis con los Fulgol durante 13 años. Mira, lo que sucede es que los Fulgol, en el 2012, iniciaron un proceso de deslinda y subdivisión. Eso es todo el conocido de la materia, sabe que cuando tú tienes un terreno deslindado con tu derecho de propiedad debidamente registrado, tú puedes proceder a subdividirlo para sacar porciones, terrenos, porciones de títulos de los terrenos que tú estás subdividiendo y deslindando. ¿Qué sucede? Cuando iniciamos el proceso, en el 2012, nosotros tratamos, esta persona, abogado, Pedro Botello, y un grupo de personas se presentan en representación de un grupo de invasores, sin ningún derecho de propiedad, solamente depositando una serie de copias de unos certificados de asentamiento del IALE. El señor Micea de Contanzo está siendo acusado, supuestamente, de penetrar a propiedades privadas, que ahora está siendo ocupada por la empresa azucarera del central romana Coporexio. Desde la ciudad de la romana, Manuel Peralta. Bueno, señores, ahí está la información. De verdad es que aquí hay personas que se dedican a invadir terrenos. Ya este caso está donde tiene que estar, en manos de la justicia. Ya la justicia determinará si tienen razón o no. Bueno, caramba, es fuerte el asunto. Vámonos, Nancy, todavía sigue la violencia, todo tipo de violencia, porque la gente nada más se enfoca de que no, claro, no, no, sigue la violencia familiar, intrafamiliar, psicológica, sigue todo. Incluso usted va por ahí y cuidado, y usted le toca un ciudadano cuando viene a ver, se agreden de una forma terrible. Vámonos, una mujer fue llevada a la emergencia al hospital Aristidefiallo Cabral, cuando fue agredida por su pareja sentimental en la comunidad de Venerito. 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 y vamos a ponerle el presupuesto de la dama la agregue, el compañero, la agregue y como te pasa eso dama y como te pasa eso ¿Cómo se llama el profesor suyo? ¿Cómo se llama? Dosma ¿Cuál es el señor de Medellín? ¿El señor de Medellín? ¿El señor de Medellín tiene un golpe en los ojos? ¿El señor de Medellín? Pero prácticamente ya se hace con la familia de otra casa de los niños en salud Muchas gracias, conmigo Gracias le parece que estaba borracho pero le damos gracias a este joven con responsable nuestro también es lamentable Nancy, te ve que se puede observar que es una ciudadana haitiana la pobre está ahí no se ve el agresor en ningún momento nada más se ve a ella, sacando su diagnóstico no se sabe si el individuo está detenido o está por ahí volando monte y cuando viene a ver después que ella le ponga esa querella luego el aceche así es esta vida aquí a una prima mía fue víctima de maltrato o agresión por su pareja y la mandan a ella misma a llevarle la notificación y la orden al verdugo le regozo que él mismo tome represalia en contra de ella que la mayoría de los feminicidios que han acontecido ya el agresor tiene una orden de restricción y ocurre porque a estas mujeres lamentablemente aquí no hay como un lugar donde albergarla y protegerla ella misma tiene que hacer malabares para poder salvar su vida va a llamar a una amiga amiga cuídame y que la mayoría de los casos esa amiga también entonces puede correr el riesgo porque el agresor o la la expareja de las personas en este caso se la cogen con el que le presta auxilio a la víctima de verdad es que ojalá y algún día las autoridades tomen carta en el asunto y de verdad le pongan interés a esto de la violencia de género vamos a continuar con la siguiente información y continúa la violencia y es que apresan a un hombre y a una mujer durante una trifurca en el sector de Fisqueya donde fue herido con arma blanca el nombrado Wandy Veras vamos a ver ¿qué es lo que pasa? es cierto que hay que de tu cara no te ha pasado no te ha pasado no te ha pasado no te ha pasado ¿qué dice ella? eso fue el primer de tu cara ¿por qué el último fue eso? voltea la cara no te ha pasado no te ha pasado voltea la cara ahora tú vas a ir a ti a ti a los ladrones ¿por qué? ¿por qué era eso eso? ¿por qué? no sé a ver a ver a ver que viene y no me mande nada a meter la jaqueta déjame déjame donde se déjame ¿dónde se la camisa? ¿dónde fue? ahí ¿dónde fue? ahora le tocó ahí a la herida ¿por qué se le va a tocar? ¿qué fue eso? no le dijeron que ¿por qué? ¿por qué le dio? no le dijeron que ¿por qué le dijeron que le dijeron que ¿por qué? mira ¿por qué? viene viene no me te espera la rueda vete y yo voy a que todo eso pues no es tonterino pero ya está tonterino pero ya está tonterino no lo voy a dar a la humana porque igual no lo voy a hacer no soy yo ¿dónde lo que hizo ese? ¿eh? ¿dónde aquí? ¿dónde lo que hizo? ah ¿dónde lo que hizo ese? ¿dónde lo que hizo? ¿dónde lo que hizo? a mí me da vergüenza esto fue el cariño, el cariño que te dio porque el cariño yo no me he hecho nada te dio porque quería wow, amiguita amiguita ella la llace ella la llace ella la llace ella la llace dame tu nombre wandy de la arena soy yo dame tu celu wandy vega cuando te vayas wandy vega yo no se porque yo te pese wandy vega reina wandy vega reina wandy vega wandy wandy bueno señores la verdad es que tremendo lío es que es ancocho que terminó como la fiesta del mono aparentemente y dice el ciudadano que es un cariño que fue como de cariño que no fue nada de verdad es que él como que no le duele y qué cariño son eso ahorita lo matan y se queden cariño bueno nancy el diputado pedro tomás botellos solimán denunció que recibe constante amenaza porque no ha decidido apoyar la reelección denuncia y de aclaración en torno a este tema en ese sentido estamos denunciando ante el gobierno de los eeuu y ante el congreso de ese país que en la actualidad altos funcionarios de la república dominicana allegados al presidente melina están intentando convocar y aprobar una reforma constitucional en beneficio del actual mandatario para perpetuarse en el poder dañando gravemente la democracia dominicana conforme ya han denunciado legisladores sobre la base de comisión de sobornos masivos a legisladores hechos que ha sido denunciado por los legisladores por medida en comunicaciones que son milanes en las redes sociales y el diputado fidel santana sin que hasta el momento se haya iniciado ningún tipo de investigación oficiosa por parte del procurador general de la república un hecho que debe ser perseguido investigado y comprobado y de ser cierto proceder conforme manda la constitución y conforme manda la ley tal como se expresa la carta del senador meléndez al secretario de estado marco peo el pueblo dominicano según ha reflejado todas las encuestas que se han hecho incluyendo las más prestigiosas la gala y la mal prensa han reflejado que el número 68 por ciento de la población está opuesta a una reforma constitucional más recién legisladores de casa la iglesia la sociedad civil en el sentido general todos es por ello que la conclusión de esta comunicación estamos llamando al principal socio comercial de la república dominicana que históricamente la sociedad internacional ha dado un papel claro para la democracia de nuestro país somos defensores de la soberanía nacional y de los derechos de nuestro pueblo bueno ahí está la denuncia hecha por el diputado por esta provincia doctor pedro botella y esta autoridad de tomen carta en el asunto así es señor vamos a continuar con la siguiente información y es que un hombre resultó muerto un accidente entre un carro y un autobús turístico en la carretera verón la otra banda vamos a ver estamos llegando señores a por ahí un muerto filo está aquí estirado si estamos levantando aquí en el carro y a por ahí 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 Ahí está, esto es el vehículo de C-Trabajo, me parece que es la ficha 23 de C-Trabajo y los organismos están movilizando el vehículo de Marcos Tía. Ahí está, la placa, A-78-2031, ahí fue esquina, también se dice que hay una guagua, una yipeca rino, y muy claro en el accidente. La persona que falleció es la persona masculina que vivió en el acto del mismo accidente. Nosotros, como lo digo, comunicación siempre, donde se produce la información, en este caso una mala información, trágica y terrible. Nosotros continuamos. Bueno, señores, ustedes han podido ver este accidente en donde este ciudadano resultó muerto. La verdad es que esta carretera, este tramo carretero, hay que prestarle atención a los conductores porque andan a alta velocidad. Y con esto de los autobuses turísticos también, vamos a alterar. Otros que andan a alta velocidad. A alta velocidad y que prestarle atención a esto, autoridades. Sí, la guagua de los hoteles. También en los últimos días hemos visto muchos accidentes en esta. Sí, quieren llegar rápido a su destino y lo que provocan es accidentes. Es verdad que sí. Vamos a saludar a nuestra gente, señores, antes de irnos a la pausa. Vamos a saludar a Orlando Javier, que está en sintonía desde Puerto Rico. Amigo, venga. Kenny Moreno, Orlando, ya aquí te conocen. Todos los muchachos te conocen. Sí, 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 amigo nuestro. Ya tú eres parte de mi. Todo lo que está allá afuera, amigo. Glennie Celeste, Patricia, también, Patricio, también está en sintonía con nosotros. Será alcaldesa de... De... Que sea amiga mía. Amiga mía, esa también que sí. Y Pedro Hernández Martínez, que está en sintonía con nosotros. Gracias a todos ustedes por estar en sintonía con nosotros y a nuestros amables televidentes que cada mañana están ahí de 8 a 9 de la mañana pendiente a la romana al día. Señores, vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con más información. Bien, señores, gracias por continuar en sintonía con nosotros y vamos a continuar con más información. Tenemos que en Higüey, señores, ocurrió un caso en donde un ciudadano se le dio por robarse un carro con dos niños en su interior. Tenemos que una multitud golpeó a un haitiano que intentó robarse un carro con dos menores a bordo. Miren eso. Vamos a ver. Bien, en este momento nos encontramos acá detrás de la clínica del Dr. Serrano, donde podemos observar una situación ocurrida acá, pues según informa, pues intentaban robarse a un niño. Y nosotros para hacer un programa tuvimos que salir del programa para venir a cubrir esta información y vamos a observar, con permiso, por ahí, por favor. Ya, eh, graba. A ver. Permiso, por favor. Ahí podemos observar el joven. Ahí vio la gente piedruda, Dios, que dan permiso. Le han propinado a Ariel Gorpe y ahí podemos observar realmente que se ha agredido por la multitud. Sí, un ladrón, pues se robó el carro, el onda oscura, que caigaban dos niños del mismo dueño del carro. ¿Cuándo salió? Con todos los niños. Con todos los niños y venía chocando a todos los que representaban ahí en el medio. Chocó, como ven ya, que la policía, pues, lo levanta, se lo lleva, está gravemente querido. Y ahí, pues, la policía nacional, pues, se está cabrindando. Y la multitud, pues, quiere lincharlo a este ladrón. Se nos dice que se robó el bebé, pues, ahí pueden ver cómo lo llevan. Realmente, prácticamente ya sin vida el cuerpo de este joven. Nos dicen que se robó un carro con dos niños dentro. Ellos después no informan. Y nos encontramos en este momento con un ciudadano haitiano que aparentemente, no aparentemente, porque ahí está la prueba, tenía dos niñas en su poder, dos niños para llevarse. No es lo que tengo entendido. Yo acabo de llegar. Y así está sucediendo la cosa. El llamado que le hacemos a la ciudadanía que cuida a sus niños. Una vez, un hombre aquí, de que estaban llevándose los niños, y alguien me respondió para atrás y me dijo que es la noticia falsa. Ahí está la prueba. Hay que cuidar a nuestros niños, que andan personas en la calle que usted no los conoce, y en esto vienen a parar. Mira cómo va ese sujeto, lo llevan a la policía, queriendo llevarse. Me parece que hay dos niños que ya lo tenían en su poder. Gracias, Dios te bendiga. Bien, acá nosotros, pues, como medio de comunicación, llevando la información, generalmente podemos observar, pues, acá el vehículo, podemos observar el vehículo, y ahí están los niños. Ahí está, pues, vamos a observar, a ver si podemos hablar con el propietario. Mira, ¿qué nos puede decir? ¿Qué está la situación? Me secuestran los niños con el carro dentro y la gente lo logró parar. Ok, ok. ¿Y dónde logra secuestrarlos? En la farmacia, aquí, en la farmacia samaritana. Ok. Yo tengo condiciones, mamá, mi hija dice. No, no, espero que lo voy a patear. ¿Qué edad de tienen los niños? Pues, mamá, no, la edad de los niños. Por abajo. ¿Qué edad de los niños? Cinco meses y siete años. Cinco meses y siete años. Sí. Bueno, señores, ustedes han podido ver esta información. De verdad es que es un caso muy lamentable. Supuestamente la víctima, el que se robó el carro, el ciudadano este, pues, supuestamente falleció, motivado por la golpiza que recibió de la multitud. De verdad es que no se debe de hacer eso, señores, de dejar los niños en el interior de los vehículos y menos con los vehículos encendidos. Porque imagínese usted, Peralta. Bueno, no hay duda. Es difícil. Y vemos eso a diario. Cada rato dejan personas, niños, en el interior. Piensa, bueno, vengo de una vez. En esta ocasión el padre pensó que él iba a la farmacia, iba a salir de una vez y no no se percató, o no jamás le pasó por su mente, que le iban a robar el vehículo. Y mire usted, gracias a Dios que los niños no resultaron lesionados. Por suerte, Nancy. Bueno, y en otra información, señor director, resultaron dos personas heridos en un accidente de tránsito en la carretera Seibo, Alto Mayor. Bueno, yo no sé cómo yo moro con su amiga ahí. Oye, qué bicho eso que está en vídeo. Oye, no le pensé. ¿Cómo vamos a hacer una serie? ¿Qué bicho? ¿Cómo va a hacer una serie? Sí, el morenito, el morenito. Cuéntate, le da partida. Abre la luz. 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 Bueno, ahí está, señores Continúa el accidente de tránsito apoderando No solamente la región este, sino del país y el mundo Por la imprudencia de los conductores No nos cansamos de decir esto, señores Vamos a continuar con la siguiente Y es que fue apresado el ciudadano Que se hizo viral Un video en las redes sociales En donde él aparecía golpeando a su pareja Delante de sus hijos Pues ya fue apresado este ciudadano Este hecho ocurrió en Samaná Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a los los señores pero que estaba golpeando a su pareja delante de los niños de verdad es que qué bueno que sea sometido a la acción de la justicia a tres meses a comer comida caliente y a estar ahí engordando con los impuestos de uno esas son cosas las cuales no comparto por esa la justicia que tenemos yo comparto más que le den un paseíto por la ciudad y que lo peñique que él sienta el fuego ardiente de lo que es golpear a una mujer caramba tú no eres hijo de una mujer bueno señor las y a mesas comparten órganos por lo que no podrán ser separados según indicó la doctora yolanda gruñón las gemelas unidas que ya cumplen hoy 72 horas de nacidas están bajo condiciones de sumo cuidado por su estado delicado están graves están graves están graves no pueden ser separadas o sea no hay posibilidad de ser separadas porque tienen muchos órganos en común y están graves hoy tienen 72 horas y el tratamiento nosotros estamos dando este soporte los órganos que comparten estas yamesa son el esternón el hígado el diafragma además de la arteria aorta lo que hace a una de ellas padecer problemas respiratorios por lo que se descarta su posible separación estos casos de gemelos cuyos cuerpos siguen unidos luego del nacimiento tienen poca incidencia como explicó la doctora gruñón del cual el último caso registrado la maternidad nuestra señora de la alta gracia había sido en febrero de este año pero al nacimiento fallecieron un caso en 100 mil un caso en 100 mil es muy rara los siameses los gemelos siameses muy raro y nosotros no que haya sobrevivido hace varios años que no tenemos bueno señores que lamentable caramba muy lamentable este caso señores y vamos a ver la siguiente y es que gran recibimiento le brindaron los antitrujillistas arranque trujillo en el aeropuerto en el aeropuerto las américas vamos a verlo no 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 y 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 de esta forma hemos llegado a la parte final por el día de hoy nos vemos mañana si Dios le permite les acompañó Manuel Peralta y Nancy Zorrilla que pasen un feliz resto del día bye bye